Bueno amigos, segundo bloque de Pókeres por Radio y realmente para nosotros es un placer tenerlo por segunda vez en nuestro programa hace mucho tiempo, ya creo que si no fue por allá por el año 2011 que ha estado acá como invitado y en el día de hoy lo tenemos nuevamente un fuerte aplauso para el Cocosili Gracias muy amable, gracias a la tribunal Gracias, gracias 150 personas contigo Y los chicos por la vacación de invierno Así que imaginate, esto es una cosa de locos Bueno, gracias Gracias, gracias, gorda Bien, muy bien ¿Cómo ha sido? Bueno, has estado en Las Vegas Sí ¿Cómo ha sido? Un poco de viaje Ah, te viniste pelado Ah, lo que jugué perdí ¿Para qué mentir? ¿Por qué mentirle a la gente? ¿Qué sentido tiene? No bueno, pero sos uno de los pocos que dice No ganás Pero pará, ponete para ese Tuviste un cobro, hijo de puta Porque había un torneo de 12 personas Que cobraban 6 Yo también tuve esos cobros Pero, ¿por qué? Hay que venir y decir Tuve un cobro en Las Vegas Porque te da un chaperón Pero, ¿por qué el jugador de póker No dice que perdió? Y por la cuestión de Hay una Hay una chapa Hay una competencia Sobre todo Bueno, los que vienen acá Son como los jugadores Un poco de la elite Los que más juegan Y también hay una competencia interna Entre ellos ¿Viste? Así que No, tuve un cobro ¿En qué hotel? ¿En San Brandon? ¿Acá en Las Vegas? Sí, es uno que queda ¿Y por qué no avisaste que íbamos? No, porque era ¿Y cuánto cobraron? No, ok Con el 30% Me quedaba un chirol Se fue a tomar un feca Por ahí Yo el año pasado Sí cobré Cobré Un lindo torneo Con nadie Tenía de testigo Ese lo jugamos todos Porque era un torneo grande Claro Y quedamos Sobre el final Adrián Testa y yo Yo quedé 15 De Torneo de Casi mil jugadores 800 jugadores Y Adrián quedó noveno Y ese estuvo bueno Claro ¿Cómo se fue fomentando La relación con los chicos? Porque allá cuando viniste Por primera vez Obviamente ibas a jugar Mucho con tu hermano Rosario y demás Pero quizás no estabas tanto En el grupo de Adrián De lo algo ¿Cómo se fue fomentando Ahí la relación? Y mirá Yo bueno Al principio Cuando entré A jugar Mi hermano No es jugador de torneos Viste Entonces Iba bastante solo Mucho invitado Tengo que reconocerlo Muchos de los torneos El 80% De los torneos Que yo he jugado Siempre ha sido Porque me invitaban Y tenía algunos amigos Esporádicos Y estaba El grupo Digamos Más unido De chicos A los que yo Los cruzaba Nos saludábamos Que yo siempre Me acuerdo Que a mi El que peor Me caía de todos Era Gaby Lovalvo Mirá ¿Qué le pasa a este pibe? Aparte es un tipo Que Bueno Hoy es mi hermano Lo amo Claro Pero es De familia Igual que Adri Y tantos Y tantos otros Pero Gaby es tímido Gaby de todos los juegos Pero ni habla Ni nada Pero por eso Gaby ni te saludaba Yo decía ¿Viste qué le pasa? Que no me saluda Y hoy lo amo Viste A él A sus hijos A su familia En la relación Me parece a mi Que fue A partir De un torneo Empezamos cada vez A tener mejor onda Y en un torneo En Iguazú Mirá Donde Convivimos Esos tres días Y pegamos onda Y jugamos al fútbol Y ahí nació Una relación Que la verdad Que no paró De crecer Porque hoy siento Que son Mis amigos O sea Realmente Mis hijos Los hijos de ellos Comemos Salimos en familia Viajamos juntos Y estoy muchas horas Con ellos Entonces realmente Si hay algo Que yo le tengo Que agradecer al póker Más allá de La pasión que tengo Por este deporte Es que Me ha dado Un grupo de amigos Increíble Bueno Sobre esto quería preguntarte Estuve viendo El fin de semana Que estuviste En la mesa Con Juanita Viagall Y demás No solamente ahí Sino que también En tu programa de radio En la pop Siempre estás fomentando Y siempre estás contando Y en ningún momento Ocultás Tu pasión por el póker ¿Cómo se vive eso En el entorno Quizá más mediático Teniendo en cuenta Tu exposición pública? Y tenés que explicarlo mucho Porque todavía La gente no entiende O sea El primer La primera mirada Es el Lamberazo total O sea Viste Este Es timbero Es timbero La noche No es timbero Exacto Entonces yo sí Me encargo de explicar Porque como realmente No soy timbero En el sentido de que Yo no juego a la ruleta No juego al blackjack Ni sé jugar A punto y banca No sé jugar A los dados Realmente No soy un gambler Yo soy un tipo Que me atrapó Que vengo Del póker cerrado Como alguna vez lo hablábamos Del lugar De donde venimos mucho Del lugar familiar En el living de tu casa Con tus viejos Con tus tíos Como una tradición Claro Como los que juegan ajedrez Los que juegan bandgamos Los que jugamos póker Otro póker Y a partir de ahí Bueno Siempre me gustó Cuando encontré El Holden Y empecé a entenderlo ¿Vos te acordás Que cuando yo venía O el chiste Que les gustaba A los chicos Era cuando yo empiezo Cuando ellos están hablando Y de repente Yo me meto En la conversación Y digo Vos en el bladder Tendrías que haber Fue tristeado Y después ponerle un zunga Cuando vos le pones un zunga Y el otro va Y ellos se cagaban de risa Porque yo al principio No vivía así ¿Entendés? No entendías mucho El léxico No entendía el léxico No creía tanto en la estrategia Claro Las estadísticas Me imagino tampoco Exactamente Bueno He jugado mucho He tenido algunos resultados Fui atrapado por los torneos Yo venía del cash Fui atrapado por los torneos Y más allá de que me sigo riendo Cuando hablamos así O ellos Empiezan a hablar así Entendí Claro Y eso me apasionó Porque cuando lo entendés Realmente ves que tu juego Mejora notablemente Y aparte es divertido Porque cualquier juego De estrategia Es divertido No es lo mismo Jugar al ludo Que jugar al test Digamos En el sentido de que Donde vos podés aplicar Una estrategia Donde vos podés pensar Tres pasos adelante Donde vos planificás Un torneo de principio Al fin No es lo mismo Que sentarte y jugar al torneo A ver hasta donde llego Claro ¿Entendés? Y los chicos Son una gran Digamos enseñanza Para vos De lo que ha sido En tu carrera De poker Mi juego Yo mi juego Lo he cambiado Si vos estás al lado De Gaby Lobalbo Adrián Testa Qué decir de Lucho ¿No es cierto? Y de tantos Otros jugadores El Mago Mismo gente Con la que yo no tengo Una gran relación Pero que indudablemente El caso de Damian Salas Ni decir Richard La camada nueva ¿Viste? Que Matías Que son unos pibes Hasta Nico ¿Viste? Que están Pibes Pero que juegan tan bien Es una locura Es una locura ¿Viste? Hay pibes que son Una locura jugando Pero esencialmente Yo con Lucho Con Adrián Con Gaby He tenido mucho Yo chequeo mucho Con Adrián ¿Viste? Peleando No Discutiendo Y me han cambiado El juego Eso y leer ¿Leer también? Leer también Hay dos o tres libros Que a mí Me modificaron El libro De Wood Hansen Donde relata Todo el torneo De Australia Fue un libro Que a mí Me hizo Me agarró justo En el momento Entre el descreimiento Entre la estrategia Y no Y ver como el tipo Planificó el torneo Cómo se llevó Una libretita Y fue anotando La jugada Cómo explica Las movidas Las movidas Y a la vez Es muy entretenido De leer Porque es como El relato De una guerra Viste Vos vas acompañando A ese general Que llega A ganar La batalla final ¿Qué tomas de cada uno De los chicos? Y también Recordando acá Con la producción Estábamos viendo Que una de las últimas Mesas finales Que has tenido La has compartido Con Lucho Eso para mí fue Creo que fue La última mesa final De Lucho Y la última mía Con Richard Dubini Exactamente De Lucho La última mesa final Es un chiste Digamos Porque Lucho Cada dos meses Tenía una mesa final En mi caso Fue un milagro Que justo tuviera La mesa final Es más ¿Y cómo se vivía En ese momento? Me imagino Que debe haber sido Para vos muy emotivo Y sobre todo Llegar con un amigo ¿No? Mirá Yo venía De un par de torneos Que me he ido a burbuja El que más me dolió Que me fui a burbuja En una jugada Y por el stack Que yo tenía Yo podía haber bancado La burbuja Fue el lab De Punta del Este Que, viste Es un torneo importante Fui invitado Por la gente De Pokerstar Que me trataron Maravillosamente bien Estar jugando Con ese nivel De jugadores Y estar A punto de entrar En cobros Para mí era Viste Una cosa Sin embargo Bueno Se presentó una jugada En la cual Las posibilidades concretas Fui a buscar Mejores posiciones Que de burbuja Y me fui a burbuja Y ya me ha habido Burbuja de otro Torneo Y este torneo Cuando queda burbuja De mesa final Yo ya Estábamos en cobros ¿No? Porque era uno Grande de madero Yo peleé Segundo a segundo Yo no me olvido más Estaba Quedaban las dos Últimas mesas Había un pibe corto Y yo En mi mesa Yo corto Y el otro Un poquito más corto Y no me acuerdo Si era Gaby O no me acuerdo Quién O el más No me acuerdo Quién Que iba y venía Y venía Me decía Aguanta, aguanta Ahora estamos cortando Porque a mí No me importaba Nada más Que compartir La mesa final Con Lucho También queda Pero sobre todo Con Lucho Que era mi Buda Claro Digamos, viste Antes de relacionarte Con él Digamos más íntimamente Como ahora nos contás También vos veías que O sea, obviamente Seguías lo que eran Las portadas De las páginas de internet Viendo que Lucho Era un multicamplio ¿No? De todos lados También lo seguías De esa manera ¿Lo admirabas De esa manera Como jugador? No, antes no Porque cuando yo Lo conocía a Lucho Todavía no conocía Tanto del mundo Yo a Lucho Lo conocí como persona En ese Iguazú Y después En la semana Que arreglamos Para ir a comer Y en el otro torneo Y en Rosario Y qué sé yo Empecé a Después pasó Que ellos Alquilaban una quinta En los veranos Que lo han contado Entonces yo Iba así asado Bueno La familia De Lucho Que la siento Parte mía ¿No? Sí, sí, sí De Miriam Y sobre todo Adrián ¿No? Que jugaba Pero no lo tenía Como la gran figura Lo conocí humanamente Después dimensioné ¿Con quién estaba Haciendo Migo? Claro ¿Quién estaba relacionado Migo? Lo mismo me pasó Con la mayoría De los pibes Yo meto una mesa No, mesa final no Entro en un cobro importante Hace unos años En Conrad El millonario Y me acuerdo De que estaban todos Ahí dando vueltas Que yo medio No los conocía Y a mí me conocía Más o menos Era peluca ¿Viste? Qué sé yo Y me acuerdo Que bueno Se arma Quedamos 15 jugadores Y hay un break O yo voy al baño Y yo los cruzo Y yo para tratar De arrimarme A la pomada Medio lo agarré No me acuerdo a quién Y dije Che, ¿y cómo juego ahora? Que queda aquí Y me mandaron una cagada Y me dice Andá y jugá Está jugando bárbaro Llegate hasta el 15 Está mejor que todos nosotros Que perdimos todo Que estamos todos afuera ¿Viste? Entonces No los dimensionaba Como Eso está bueno Los dimensioné Primero humanamente Y después como jugadores Y después como jugadores Y hoy por hoy Sí, o sea Yo Quizás con quien más tiempo estoy Es con Adrián Con Gaby También Que son Con los que más Compartimos ¿Viste? Serguito Lobalvo Es mi hermano Pero Sergio No juega Claro Juegan muy poco Entonces Nos vamos a la vega Porque nos vamos a la vega Y somos los dos Que nos rajamos Para ver los espectáculos ¿Viste? Con el Mago También Que tengo una relación Súper entrañable Ale de Bache Que es otro gran amigo Sí Con un montón de ellos Digamos Pero sobre todo Con Adrián Y con Gaby Yo chequeo mucho Mirá Yo no tengo problema En aprender Claro Che, mirá No sé cómo Salir de esto No ciego Está cubierto por mi profesión Total Entonces yo Realmente Y lo que yo no Imagino que descansás También ahí un poco ¿No? Es mi shampoo Yo me lavo la cabeza Primero porque no soy Cocosili El de la tele Ya pasó esa etapa ¿Entendés? Aunque me han hecho de todo No lo habrán contado Pero me han hecho Lucho me hacía Vamos Te lo contaron en corriente No, no Pará Vamos a ir a una pausa Y después Amigos Pausa Y ya volvemos Con más Pocres por Radio El Cocosili Aquí con nosotros Bueno Obviamente vamos a seguir hablando De todo esto Que es muy rico Sobre todo para el Pocano Pausa y ya volvemos ¡Gracias! Gracias por ver el video.